Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté... Con muchísimo respeto, esto es para ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Mientras que te vi Me robaste la mirada ¿Qué pasa? ¿No le gustó? Yo solo sé Que sin mí no vas A lograr tu felicidad Espérenme, le estoy cantando Tienes que saber Que eres dueña de mi vida Que eres dueña de mi vida ¿Sí les gustó? ¿A ustedes sí les gustó? Muchas gracias ¿Cómo te llamas, corazón? Sofía, muchísimo gusto Javier ¿Usted cómo se llama? Jennifer ¿Son acá de Medellín? De Bogotá ¿De Bogotá? ¿Y qué andan haciendo por acá? Paseando Eso es todo Y bueno, andamos chambiando Así en México enamoramos a las muchachas ¿Ustedes tienen pareja? No Ah, mira, afortunadamente Pues con muchísimo respeto y muchísimo cariño Esto es para ustedes Que tengan una linda tarde Cuídense mucho Gracias Bye Bye Está bien ¿Qué no? A veces gana, se le pierde Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, güey? Yo pensé que habíamos conectado Pensé que habíamos tenido algo Bueno Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¿Estás enojada? ¿Me estás viendo con cara de odio? ¿Cómo te llamas, corazón? Carolina Carolina ¿Hace cuánto que no le cantaban? Nunca ¿Y por qué? ¿Estás enojada? ¿Segura? A ver, tíreme un besito aquí a la cámara Uno nomás Chiquito así Ándale por aquí Es para mis fans Para la gente que ve mi contenido Un besito así A la cámara, a mí no Esto es para usted, corazón Muy linda sonrisa Muy linda mirada Y muy lindo todo No, medio la sonrita No, pero con los ojos se le puede ver Que sí la tiene bonita ¿Sale? Cuídese Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte ¿No te gusta la música? ¿Ni esa rola? Ok, bye Es el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y con un loco me sentí Para ver cómo te hablaba Y enamorado quedé De tu sonrisa y tu mirada Ay, por qué se me queda viendo así Como que enojada ¿Cómo se llama usted? Scarlett Scarlett ¿Qué ando haciendo por aquí Scarlett? No Eso es todo Mujeres trabajadoras ¿Alguna vez has ido a México? No ¿Jamás? ¿Y te gustaría ir? Claro En México así enamoramos A las muchachas ¿Sí? Ajá ¿Alguna vez algún novio Por ahí te ha cantado? Jamás ¿Por qué me haces esa cara? No No Tan chula que es usted Oiga Pues con muchísimo respeto Esto es para ti Ah, ¿foto? ¿Foto? Échale Échale foto Muchas gracias, Carles Que tengas linda tarde Bye Oye, tú ¿Qué eres? ¡Qué bárbaro! Es el primer momento En que te vi Me robaste ¿Qué pasó? ¿Nadie dieron qué? Chihuahua, hombre